Las urgencias tapan la razón. El gobierno tiene muchísima información y además todos los sectores involucrados aportamos permanentemente información que puede reflejar mejor la situación concreta que cada sector va pasando. Pero no hay confianza. Pareciera ser que no hay confianza, el gobierno no presta atención a lo que se le plantea y ellos tienen una obsesión que es mayor recaudación. En todos los casos y en todos los gobiernos históricamente hoy están cumpliendo hace 20 años desde que se implantaron las retenciones de forma provisoria. En Argentina se ha recaudado muchísimo. Se ha recaudado tres veces más la deuda que tenemos con el FMI en este periodo de tiempo y no se encontró ninguna solución en ninguna respuesta a la ecuación económica del gobierno. Porque en realidad lo único que se piensa es en cómo recaudar más. Y el problema es estructural. El problema que tiene el gobierno está en la estructura de costos y en el mal manejo que se hace de las finanzas públicas. Gracias. Gracias.